Tiene la palabra la diputada Cristina Gómez. A los autores del proyecto, y en esta oportunidad, con enorme responsabilidad, me toca expresarme en el nombre del diputado Carlos Marcilli, también autor de uno de los proyectos, y que por razones de salud no puede estar hoy presente, tratando de referirme de manera sucinta de esta iniciativa. Este proyecto de ley busca implementar concientización y prevención sobre los efectos nocivos de las apuestas virtuales y otras formas de juegos en niñas, niños y adolescentes en Catamarca. En los últimos años, fuimos testigos de un preocupante crecimiento de las apuestas en línea. Catamarca no ha quedado al margen de esta tendencia, y lo alarmante es que estas plataformas están cada vez más accesibles para nuestros adolescentes, quienes enfrentan el riesgo de caer en conductas adictivas. La publicidad constante de estos sitios y la influencia de figuras en redes sociales promueven este tipo de juegos, presentándose como una vía de éxito fácil, en contraste con los valores tradicionales de esfuerzo y trabajo. Es fundamental destacar que el juego problemático en menores genera consecuencias serias. La Organización Mundial de la Salud reconoce la ludopatía como una enfermedad emocional que afecta la vida personal, familiar, social y económica de quienes la padecen. La adolescencia es una etapa en la que los jóvenes están en pleno desarrollo de sus capacidades emocionales y de toma de decisiones, lo que los hace especialmente vulnerables a los efectos de esta adicción. La realidad, señora Presidenta, es que una vez atrapados en esta conducta, los jóvenes experimentan ansiedad y angustia, y pueden llegar a abandonar actividades saludables, como el deporte o los estudios, en busca de satisfacer esta compulsión. Incluso, ante la falta de recursos propios, algunos recurren a medidas extremas, como apropiarse de bienes ajenos o cometer delitos económicos. Un peligroso camino que puede destruir sus vidas y afectar a sus familias. Para finalizar, señora Presidenta, quiero adelantar mi acompañamiento y voto positivo, tanto en general como en particular, entendiendo la urgencia de actuar para proteger el futuro de nuestros jóvenes. Muchas gracias, señora Presidenta.